Si yo te vas, ciérrame la puerta Ya no quiero saber nada de ti Lo que tú hagas ya no me molesta Yo estaré de lo mejor sin ti No sé, no sé Cómo es que tú ves ceguito a tu lado No sé, no sé Cómo es que tú ves tontito a tu lado No sé, no sé Cómo es que tú ves ceguito a tu lado No sé, no sé Cómo es que tú ves tú me equivocas Habla mal de mí con toda la gente Que soy un demente, que este tipo miente Dile lo que sea, de qué mal te siente Yo no estoy pendiente, hay otra pretendiente Hay una mami que me está llamando Tiene hambre y me quiere comer Date prisa que te estás tardando Imagina lo que vamos a hacer ¿Qué te crees? Tan bonita que la odio Ya no quiero ser tu novio No neguemos lo que es obvio Ahora vete en busca de algún otro Que quiera ser tu tonto, pero... Tan bonita que la odio Ya no quiero ser tu novio No neguemos lo que es obvio Ahora vete en busca de algún otro Que quiera ser tu tonto, pero... Si ya te vas, ciérrame la puerta Yo no quiero saber nada de ti Lo que tú hagas ya no me molesta Yo estaré de lo mejor sin ti No sé, no sé Cómo es que estuve ceguito a tu lado No sé, no sé Cómo es que estuve ceguito a tu lado No sé, no sé Cómo es que estuve ceguito a tu lado No sé, no sé Cómo es que estuve tan equivocado Igual que se arma los 40 Esta noche estamos en vela Meseros y vamos a ronda No mire la cuenta La noche se presta Me va a divertir Si quedo maleta Voy lejos de ti Portarme bien O está en mis metas La parista que suena Llévatelo todo Tu mentira y la maleta La noche es tan fresca Ya no habla de ti Bajo tu maleta Ve lejos de aquí Lo siento Ya no espero que te vaya bien No Lo siento Ya no espero que te vaya bien Estoy sentado en un bar celebrando Que ya no te vere más Y de fondo está en bucle sonando En la que no me supo amar Si ya te vas, ciérrame la puerta Ya no quiero saber nada de ti Lo que tú hagas ya no me molesta Yo estaré de lo mejor sin ti No sé, no sé Cómo es que estuve ceguito a tu lado No sé No sé Cómo es que estuve ceguito a tu lado No sé No sé Cómo es que estuve ceguito a tu lado No sé No sé Cómo es que estuve tan equivocado No sé Cómo es que estuve ceguito a tu lado No sé ¡Gracias!